Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. La empresa chilena Entel planea invertir 200 millones de dólares anuales durante tres años en Extel Perú para la renovación y expansión de las redes de acceso móvil y la transformación de las redes de acceso fijo desde microondas a fibra óptica. Paraguay ha decidido que utilizará la banda de 700 MHz para la telefonía móvil y el acceso a Internet en zonas rurales. El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció que en 2015 se licitará a la banda de frecuencia después de acordar con la UIT el tipo de canalización. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña aprobó las reglas para la subasta de la banda de 700 MHz pero serán dadas a conocer hasta el 2 de mayo. Las reglas incluirán el cronograma del apagón analógico que comenzará en los centros urbanos, declaró el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo. Todos los organismos reguladores de Perú, incluido el de Telecomunicaciones, realizarán un encuentro para analizar la contribución de cada organismo en sus sectores a la economía del país, las perspectivas de inversión privada y los desafíos de los reguladores. Canales de televisión públicos y privados, radiodifusoras, telecentros, el Ministerio de Educación y el de Cultura, son los primeros en usar los servicios del satélite boliviano Tupac Katari, que inició operaciones el 1 de abril, administrado por técnicos bolivianos. El satélite es utilizado por seis canales de televisión libres y 12 radios, cuya señal se emite de manera gratuita. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas